Hola amigos de Trendeando y nuestra tele internacional, soy Nicole Quintero y les doy la bienvenida a esta nueva sección llamada Nicole en la movida, donde será tu agenda definitiva para recomendaciones, eventos y planes, así que hoy vamos a empezar esta sección por lo alto. ¿Están listos para llevar sus emociones a otro nivel? ¿A un nivel extremo? Pues les cuento que me encuentro en New York en Long Island Sky Diving, es aquí, donde la adrenalina se combina con paisajes increíbles y vistas espectaculares. Para aquellos amantes de las emociones extremas, me encuentro disfrutando de esta experiencia única como es el paracaidismo, así que nosotros vamos a ver cómo está la movida en las alturas. Mi gente de la movida, estoy con Daniel Sanmarti, él es tutor de paracaidismo, hablemos de este deporte extremo, por favor. Nicole, un placer conocerte, te puedo decir que es un deporte increíble, se lo recomendaría a todo el mundo que lo hiciera, es un deporte que tiene algunos riesgos, pero son controlados, tenemos dos paracaídas en nuestro equipamiento, entonces es bastante seguro, es bastante seguro. Ok, yo quiero que me hables un poquito más de esos riesgos que pueden ocurrir en las alturas, porque cuando uno se va a lanzar por primera vez, uno siente mucha adrenalina, pero uno quiere sentirse seguro. Sí, la verdad es que normalmente la gente, en principio cuando estamos en la puerta antes de saltar, es normal que esté nervioso, todo el mundo está un poco nervioso, pero en un segundo saliendo del avión, tú pasas de nervios a felicidad, libertad, la sensación en caída libre es increíble, para mí es como meditación, no existe ayer, no existe mañana, estás en el momento presente. ¿A cuánto nos elevamos? Nosotros aquí saltamos entre 8.000 y 10.000 pies de altura. ¿Cuál es el equipo de seguridad que tenemos que tener para sentirnos completamente confiados? Nosotros les ponemos a los pasajeros, les ponemos un arnés que soportan, muchos kilos, muchísimos kilos, entonces tenemos el arnés al pasajero, que va conectado, queda muy seguro, y luego mi paracaídas, mi paracaídas que lo llevo yo y conecto al pasajero antes de saltar y está súper conectado. Y la experiencia, sobre todo lo más importante. Bueno, vamos a vivir el momento. ¿A 3 vamos a saltar? Vamos a saltar, ya. ¿Estás preparada? Estoy preparada, estoy lista para desacar. ¿Vamos a saltarla bien? Vamos a saltarla de limpieza. Sí, ahí está. ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! Estuvo increíble. Yo creo que es el momento donde uno se siente más vivo que nunca. ¡Sí! 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 Acabo de vivir una de las experiencias más emocionantes de mi vida, definitivamente. Si usted tiene su lista de cosas por hacer, lanzarse de paracaidismo, no lo piense dos veces. Vaya a un lugar seguro como lo es Long Island Skydiving. Aquí yo me sentí segura, me sentí tranquila y pude vivir toda esta experiencia con una adrenalina pura. Así que ustedes recuerden que esto fue Nicole en la Movida.